Una tierra donde la tradición se une a la naturaleza, esta tierra posee una increíble biodiversidad, albergando diversos ecosistemas, como desiertos, sabanas, praderas y humedales, que dan cobijo a una gran variedad de paisajes. Desde sus hermosos desiertos, hasta sus villas tradicionales, desde sus yacimientos arqueológicos, hasta sus parques naturales de categoría mundial. La riqueza de su cultura y la hospitalidad de su gente, hacen que visitar esta región, llamada Tierra de Gigantes, sea una verdadera experiencia. Exploremos juntos y descubramos algunos de los datos más interesantes y extraordinarios de Sudán. 1. Datos geográficos de Sudán. Sudán es un país del noreste de África, que limita al norte con Egipto, al este con el Mar Rojo, Eritrea y Etiopía, al sur con Sudán del Sur, al oeste con Chad y la República Centroafricana, y al noroeste con Libia. Tiene una población de casi 46 millones de personas, y una superficie total de aproximadamente 1.8 millones de kilómetros cuadrados, convirtiéndolo en el tercer país más grande de África, después de Argelia y la República Democrática del Congo. En el 2011, Sudán se dividió y dio lugar al surgimiento de Sudán del Sur, un país que no tiene salida al mar y limita con Etiopía, Kenya, Uganda, la República Democrática del Congo y la República Centroafricana. Sudán del Sur tiene una extensión de 619.745 kilómetros cuadrados y una población de alrededor de 11 millones de personas, con su capital en Yuva, ubicada en la región de Ecuadoria Central en el centro del país, y a unos 500 kilómetros al sudoeste de la ciudad de Khartoum, capital de Sudán. Como dato curioso, en la frontera de Sudán con Egipto, se encuentra un terranulius, de tres que existen en el mundo. Es decir, tierra no reclamada por ningún país en el mundo. El territorio llamado Bir Tawil. Número 2. Regiones geográficas. El territorio de Sudán se divide en varias regiones geográficas distintas. Para entenderlo de una manera sencilla, podemos decir que se divide principalmente en tres franjas. Primero, una franja desértica en el norte, que constituye casi el 30% de su territorio, en donde el río Nilo parte la región en dos desiertos. El del Sahara Oriental, en la margen occidental del río Nilo, y la del desierto de Nubia, en la margen oriental. El desierto de Nubia limita con una región montañosa. Segundo, una franja semiárida que se extiende de oeste a este, al sur del desierto del Sahara, el Sahel sudanés. Caracterizada por un clima cálido y seco, con temperaturas que pueden superar los 40 grados centígrados durante los meses más calurosos, y dominada por el valle del río Nilo. Tercero, una franja ubicada al sur del país, la cual es una franja de transición entre el Sahel y las sabanas y bosques del sur de África. Mientras que el territorio de Sudán del Sur, está cubierto en su mayoría por sabanas y bosques, en donde destaca en el sur, uno de los humedales más grandes del mundo. El territorio de Sudán del Sur es rico en recursos naturales, lo que incluye recursos hídricos, es decir, varios ríos, entre ellos, el Nilo Blanco. Número 3. ¿Por qué se llama Sudán? El actual territorio que se encuentra a lo largo del curso del río Nilo, desde Asuán en Egipto, hasta el actual Khartoum en Sudán, era conocido como Nubia, la cual era una región próspera y rica en recursos naturales, incluyendo oro, marfil y otros productos, que durante la Edad Media atrajeron a miles de comerciantes del mundo árabe islámico, convirtiendo a la región en un punto de encuentro entre el África subsahariana y el mundo árabe islámico, y en un importante punto de paso para las caravanas que transportaban mercancías entre el Mediterráneo y las ricas tierras del sur de África. Fue durante el siglo XIII que estos comerciantes árabes comenzaron a llamar a esta tierra Sudán, que se deriva de la palabra árabe Bilad al-Sudam, que significa el país de los negros, y se refiere a la población africana de la región. La actual bandera de Sudán fue adoptada en 1970, y consta de tres franjas horizontales de igual tamaño, una franja superior de color rojo, que significa la sangre vertida de los mártires, y sacrificio de la independencia, una franja central de color blanco, que significa la paz, optimismo y luz, y una franja inferior de color negro, que representa el significado de Sudán. En el centro de la franja blanca, hay un triángulo verde con su base en la parte inferior de la bandera, y su vértice en el centro de la franja blanca, que simboliza al islam y la agricultura del país. En cuanto a la bandera de Sudán del Sur, el negro representa a la población del país, el rojo, la sangre derramada por la libertad, el verde, la tierra, y la estrella de oro, representa la estrella de Belén, como unión de los estados de Sudán del Sur. Número 4. El río Nilo en Sudán El río Nilo, tradicionalmente considerado el río más largo del mundo, con aproximadamente 6.650 kilómetros de longitud, está formado principalmente por dos afluentes, el Nilo Blanco, que nace en el lago Victoria en Uganda, y recorre unos 3.700 kilómetros a través de Sudán del Sur, hasta su confluencia con el Nilo Azul en Hartum, la capital de Sudán. Y el Nilo Azul, que tiene su origen en el lago Tana, en las montañas de Etiopía, y fluye unos 1.450 kilómetros hacia el norte a través de Etiopía y Sudán, hasta su confluencia con el Nilo Blanco en Hartum. El Nilo Blanco, debe su nombre a que recoge menos sedimentos y arcilla en su trayecto, lo que le otorga aguas más claras y suaves. Por otro lado, el Nilo Azul, tiene un color más oscuro y turbio, debido a los sedimentos que transporta desde las tierras altas de Etiopía. Esto ha contribuido a enriquecer las tierras del Valle del Nilo durante milenios, y ha facilitado el desarrollo de diferentes culturas milenarias, tanto en Egipto como en Sudán. Una de estas culturas es la civilización de Kerma, que se desarrolló en el norte de Sudán, entre los años 2500 y 1500 a.C. Esta civilización se especializó en la producción y comercio de oro, cobre, hierro y otros bienes con el Antiguo Egipto, y otras antiguas naciones de la región. Número 5. Hartum, la capital de Sudán. Hartum es la capital y la ciudad más grande de Sudán, situada en la confluencia de los ríos Nilo Blanco y Nilo Azul. Con una población de más de 2 millones y medio de habitantes, es el centro político, económico y cultural del país. La ciudad es conocida por sus mezquitas históricas y sus mercados bulliciosos. Entre los lugares de interés turístico se encuentran la Mezquita de Al Hussein, el Palacio Presidencial y el Museo Nacional de Sudán, que alberga una impresionante colección de antigüedades egipcias y sudanesas. Además, Hartum es una importante ciudad universitaria y un centro de comercio y transporte en la región del África Oriental. Aunque la zona fue habitada desde hace 5000 años, siendo históricamente un pueblo de pescadores y un nodo en el comercio de marfil, oro y esclavos, fue durante el siglo XIX, bajo el gobierno egipcio, cuando la ciudad se convirtió en la capital de la región. En el 2011, debido a la secesión, la ciudad de Yuva se convirtió en la capital de Sudán del Sur, siendo la ciudad más poblada del país. Yuva se ubica muy cercana a la frontera con Uganda, a orillas del Nilo Blanco. Número 6. Algunos datos históricos. La región del antiguo Sudán fue el hogar de diversas culturas y civilizaciones a lo largo de la historia. La historia de Sudán está muy relacionada con Egipto en todas sus etapas. Desde las fuentes bíblicas que mencionan a Misraim, nieto de Noé y padre de los antiguos egipcios, como el hermano de Kuz, padre de los antiguos kuzitas, habitantes del moderno Sudán. Para el año 3000 a.C., la cultura de Kerma controlaba toda la región que va desde la ciudad de Asuán en el Alto Egipto hasta la Sexta Catarata del Nilo, cercana a la actual ciudad de Jartum. Para el año 1500 a.C., los faraones egipcios invadieron la región y la pusieron bajo su dominio. Los Nubios, como se conocían los habitantes de la región, se incorporaron a la vida egipcia durante los próximos 500 años. Para el año 1070 a.C., tras el debilitamiento de los faraones egipcios, Nubia recuperaría su independencia y se constituiría un reino, el Reino Kushita, que duraría al menos unos mil años. Fue en este periodo, durante el cual los Kushitas gobernarían Egipto por casi 70 años, periodo conocido como el de los faraones negros. El faraón Taharca, un faraón Kushita, estableció su capital en la antigua Napata. Como dato curioso, Taharca es mencionado en fuentes bíblicas como el faraón que pactó con el rey de Judea, Ezequías, la defensa de ambos reinos ante la invasión de los asirios. Número 7. La ruta arqueológica. Sudán cuenta con numerosos e importantes yacimientos arqueológicos relacionados con el antiguo reino de Kush, donde los visitantes pueden explorar para conocer mejor la rica historia del país. Impulsadas por la agricultura, las grandes civilizaciones del antiguo Sudán prosperaron y erigieron grandes templos y tumbas en honor a sus dioses, reyes, reinas y nobles. Este auge dejó unas 255 pirámides, más del doble del número que en Egipto. Sin embargo, las pirámides nubias son más pequeñas, pues la mayor de ellas mide unos 30 metros de altura y son conocidas por sus ángulos pronunciados que les dan un aspecto distintivo. Entre sus rutas más populares podemos mencionar, primero, la de la ciudad real de Meroy, con más de 200 pirámides, así como yacimientos arqueológicos de templos, palacios y zonas residenciales. Y segundo, la de Naga y Musawarat, con templos bien conservados y elementos decorativos, así como imágenes talladas de dioses e inscripciones jeroglíficas. La ciudad de Naga alberga varios templos bien conservados, como el templo de Amón y Musawarat de Zufra, que alberga las ruinas de un gran complejo dedicado al dios Apedemak, principal deidad de los nubios. Número 8. El Mar Rojo. Esta región de Sudán es una zona costera que se extiende a lo largo de la parte oriental del país. Es conocida por sus hermosas playas, arrecifes de coral y vida marina, lo que la convierte en un destino popular para el buceo y el submarinismo. Una de las zonas más populares de la región del Mar Rojo es la ciudad de Port Sudán, principal puerto marítimo del país, lleno de aguas azules y llamado la puerta de entrada al considerado mejor lugar para bucear en el Mar Rojo, el Parque Nacional de Sanganev, el primer y único Parque Nacional Oceánico de todo Sudán, formado por hábitats de arrecifes poco profundos que muestran la gran biodiversidad del Mar Rojo en todo su esplendor. Otro destino popular en la región es la isla de Suhaquim, un lugar emblemático e histórico que aún presume con orgullo de su pasado comercial medieval. En su día, fue uno de los principales puntos de parada para los peregrinos musulmanes que hacían el salto a la Meca Árabe desde el norte de África, convirtiéndose en un importante centro comercial perteneciente al Imperio Otomano y que disminuyó en importancia con la construcción del Canal de Suez. Además, la región del Mar Rojo cuenta también con varios parques nacionales y reservas naturales que albergan diversas especies marinas. Más alejada aún, al sur de la región y cerca de Eritrea, se encuentra la ciudad de Kazala que luce espectacular con unas montañas de taca como telón de fondo, situadas a las afueras de la ciudad y es llamada la Tierra de los Cañones. Número 9 Datos demográficos de Sudán Sudán posee una población de unos 46 millones de personas, poseyendo una de las poblaciones más jóvenes y diversas del mundo, debido a que alberga una increíble diversidad de grupos étnicos como la etnia árabe, los Nubios, los Beja, los Fur y los Agawa, entre otros. A menudo se dice que Sudán es África en un microcosmos. Estos contrastes en los modos de vida y las identidades de grupo han representado una fuente frecuente de conflictos. Como cualquier otro lugar del norte de África, Sudán tiene una fuerte presencia árabe musulmana que choca frontalmente con los pueblos africanos tradicionales. La etnia árabe es la más numerosa, con cerca del 70% de la población, mientras que los demás grupos constituyen el 30% restante. Además, durante la época colonial, Sudán, como la mayor parte del resto de África, recibió la influencia francesa, británica y de otras potencias europeas, cada una de las cuales dejó una fuerte impronta cultural. Como resultado, la mayoría de las culturas africanas son una colorida mezcla de muchas formas de vida diferentes. Como dato curioso, en actualidad, alrededor del 35% de la población de Sudán vive en zonas urbanas, siendo la capital Hartum el mayor centro urbano del país. Sin embargo, la mayoría de la población sigue viviendo en zonas rurales. Número 10. Los conflictos en Sudán. Como hemos mencionado, Sudán alberga muchos grupos étnicos y tribales diferentes, y los conflictos entre estos grupos han sido fuente de tensión y violencia. Estos conflictos suelen estar alimentados por disputas por la tierra, los recursos y por la demanda de mayor representación política y desarrollo económico. Esto ha llevado a Sudán llevar varias décadas sufriendo conflictos y violencia en diversas partes del país. Sudán ha participado en dos guerras civiles desde su independencia. En la primera, el gobierno sudanés luchó contra el ejército rebelde Anjanja entre 1955 y 1972, cuando el sur demandaba mayor autonomía regional. La segunda guerra civil sudanesa comenzó en 1983, cuando el gobierno sudanés impuso la ley islámica en todo el país. Esto llevó a una rebelión liderada por el ejército de liberación del pueblo de Sudán, que buscaba la independencia del sur del país. La guerra civil duró hasta el 2005 y se cobró la vida de más de 2 millones de personas y desplazó a otros 4 millones. Los 22 años que duró han hecho de este conflicto una de las guerras civiles más largas de las que se tiene constancia. El final del conflicto supuso la creación de Sudán del sur cuando 6 años después de la terminación en el 2011 se realizó un referéndum de autodeterminación en el sur en el que el 98% de los votos fueron favorables al sí. Número 11 La educación en Sudán Históricamente, Sudán ha sido uno de los países con mayor diversidad étnica y lingüística del mundo, poseyendo casi 600 grupos étnicos y más de 400 lenguas y dialectos. Sin embargo, desde las décadas de 1980 y 1990 algunas de estas comunidades más pequeñas han desaparecido debido a la inmigración y al proceso de aculturación. En la actualidad se hablan más de 100 lenguas diferentes, siendo el árabe la lengua oficial del país y el inglés, también oficial, es muy extendido entre la población culta y la élite, sobre todo la que tiene intereses comerciales. La tasa de alfabetización es baja, con un 46%, pero el nivel educativo general de la población ha aumentado desde la independencia del país. Las primeras escuelas primarias durante la época colonial fueron creadas por misioneros cristianos, periodo en el que la escuela y misión parecían inseparables, pero el gobierno la cerró en 1962 y las escuelas islámicas conocidos como Calwa se convirtieron en la norma, donde aprenden a leer y escribir en lengua árabe, a memorizar partes del Corán y fundamentos de aritmética. Por lo general, las niñas reciben menos educación que los niños debido a que las familias suelen considerar más valioso que sus hijas, aprendan oficios domésticos y trabajen en casa. Número 12. Algunas costumbres en Sudán Sudán es un crisol de comportamientos y prácticas, mientras en el norte impera la ley Sharia, la cual castiga con la muerte el adulterio, además de que el sexo prematrimonial y la blasfemia son castigados con latigazos y en donde también beber alcohol es prohibido y castigado, incluso con encarcelamientos o azotes. En el sur del Sudán, las costumbres y creencias de cientos de tribus conviven unas con otras, por ejemplo, varias tribus nilóticas en el lugar practican el evirato, es decir, una obligación del hermano sobreviviente de casarse con la viuda de su hermano fallecido para garantizar que la viuda y los hijos que pudiera tener no queden desamparados. Hablando de las tribus nilóticas, son conocidas por su habilidad en la ganadería y la cría de ganado. El ganado es una parte importante de la vida y la economía de estas comunidades. Tanto así que una de las partes más importantes de la boda a Choli, un grupo étnico que habita en la región norte de Uganda y en partes de Sudán del Sur, es la ceremonia de la vaca, donde la familia del novio entrega una vaca a la familia de la novia como una forma de confirmar la unión. Número 13. La comida de Sudán La comida de Sudán es muy variada y está influenciada por la cultura árabe, africana e incluso india. Algunos de los platos más comunes en Sudán son Full Medames es un plato a base de frijoles fritos y condimentados con ajo, aceite de oliva y limón. Asida es una especie de papilla hecha con harina de sorgo que se acompaña con guisos de carne, pescado o verduras. Kebabs de carne Los kebabs son brochetas de carne marinadas en una mezcla de especias y hierbas y asadas a la parrilla. La comida de Sudán del Sur está influenciada por la cultura africana y se basa en gran medida en ingredientes frescos y naturales. Algunos de los platos más comunes en Sudán del Sur son Ugali es un plato a base de harina de maíz o sorgo que se cocina con agua hasta que se convierte en una masa densa y se sirve con salsas y guisos. Wali es un plato de arroz cocido que se sirve con diferentes tipos de guisos y sopas. Kisra es un pan plano hecho con una mezcla de harina de sorgo y agua que se cocina en una sartén y se sirve con guisos y sopas. Número 14 El conflicto por el agua Los nómadas en Sudán son un elemento fundamental de la cultura del país especialmente en las zonas rurales donde la mayoría de la población depende de la agricultura y la ganadería. El acceso al agua es vital para estos sectores y su escasez puede tener graves consecuencias económicas y sociales. Aunque los conflictos en Sudán tienen profundas raíces históricas uno de los conflictos más destacados en el país fue la guerra civil que tuvo lugar en la región de Darfur en el 2003. En esta guerra diversos grupos étnicos incluyendo anómalas y agricultores se enfrentaron por el control de la tierra y el agua lo que generó tensiones y llevó a los nómadas a desplazarse en búsqueda de pastos y agua para sus animales. El conflicto tuvo un alto costo humano con miles de personas fallecidas y millones desplazadas. Según informes internacionales el 60% de la población sudanesa aún no tiene acceso a servicios de agua potable mejorados. 15. ¿Por qué el conflicto actual? Los combates en Sudán entre fuerzas leales a dos generales de alto rango han puesto a la nación africana en peligro de colapso y podrían tener consecuencias de gran alcance. Ambas partes poseen decenas de miles de combatientes y cuentan con apoyo extranjero riquezas minerales y otros recursos. ¿Pero quienes están luchando esta guerra? El general Abdel Fattah Buram jefe de las fuerzas armadas y actual presidente del país y el general Mohamed Hamdam Dagalo conocido como Gemelti pretenden hacerse con el control de Sudán. Esta disputa se produce solo dos años después de que ambos dieran conjuntamente un golpe de estado y frustraran la transición a la democracia luego de que manifestantes en el 2019 ayudaran a obligar al autócrata Omar Al-Bashir a dejar el poder después de 30 años. ¿Pero qué se están disputando entre ellos? Hay un elemento clave. El país africano posee una de las reservas de oro más grandes del continente. Solo en el 2022 y de acuerdo al gobierno Sudán logró exportaciones cercanas a los 2.500 millones de dólares que corresponden a la venta de 41.8 toneladas de oro. Las lucrativas minas descubiertas en el 2012 tras la crisis económica de Sudán a raíz de la secesión de Sudán del Sur que se llevó consigo un 75% del petróleo del país están principalmente bajo el control de Gemelti pues se encuentran en Darfur del Norte su estado natal. El descubrimiento pareció como un regalo del cielo sin embargo fue más una maldición para la población civil. 16. Flora y fauna de Sudán Sudán posee una rica diversidad de vida salvaje y recursos naturales alberga diversos ecosistemas como desiertos sabanas praderas y humedales que dan cobijo a una gran variedad de especies animales y vegetales. De los 13 órdenes de mamíferos de África 12 están presentes en Sudán el país también alberga más de 700 especies de aves muchas de las cuales son migratorias y viajan a Sudán durante los meses de invierno. Las áreas de concentración de vida salvaje se distribuyen por muchas regiones del país sin embargo hay especies que son específicas de cada lugar en el sur como el rinoceronte blanco el elefante gigante y el bongo o antílope africano solo se dan en la orilla occidental del Nilo mientras que el rinoceronte negro el antílope eland la cebra la gacela de grant y el orex beisa solo se encuentran en la orilla oriental del río Nilo la flora sudanesa es igualmente diversa con más de 4.000 especies registradas en los extensos bosques en el sur y la cuenca del río Nilo sin embargo la biodiversidad de sudán está amenazada por diversos factores como la deforestación el pastoreo excesivo y la caza furtiva en la actualidad se están realizando esfuerzos para proteger y conservar los recursos naturales del país como la iniciativa de la gran muracha verde considerado uno de los proyectos más ambiciosos de todos los tiempos el proyecto pretende construir un largo muro de árboles de 15 kilómetros de ancho y 7 mil 775 kilómetros de largo a través de 11 países de la región del sahel y el sahara número 17 sudán del sur tierra de gigantes es un sobrenombre dado a sudán del sur debido a su increíble biodiversidad sobre todo de grandes mamíferos el país alberga algunos de los animales más grandes e impresionantes del planeta como el elefante africano la jirafa el hipopótamo y el cocodrilo del nilo pero el término tierra de gigantes también se ha utilizado para referirse al pueblo dinka de sudán del sur que junto con los tutsi o watusi de ruanda se cree que son los pueblos más altos de todo el mundo los dinka un grupo étnico nilótico de unos 4.5 millones de personas viven en la sabana que rodea los pantanos centrales de la cuenca del nilo son conocidos por su asombrosa estatura con una media de 1.83 metros para los hombres y 1.76 metros para las mujeres y algunos de ellos han llegado a medir hasta 2.32 metros como el más famoso Manute Ball un jugador de baloncesto que jugó en la NBA conocido por ser el jugador de mayor estatura en la historia de la competición se cree que su estatura se debe en parte a la genética así como a una dieta alta en calorías en productos lácteos cereales y carne 18.parques naturales existen 4 grandes áreas de concentración de fauna salvaje en Sudán el parque nacional de Dinder cerca de la frontera con Etiopía en el estado del Nilo azul ha sido designado reserva de la biosfera por la UNESCO pues alberga una gran variedad de animales salvajes como elefantes leones huepardos jirafas y muchas especies de antílopes cerca de la frontera con Etiopía en Sudán del Sur encontramos el parque nacional de Boma un área de conservación clave en la región pues el parque también alberga el paisaje de Boma Honglei un corredor migratorio crítico para los grandes mamíferos de África Oriental además el parque nacional de Badinguilo situado en la región de Sud uno de los mayores humedales del mundo e importante hábitat de aves migratorias cerca de la frontera con Uganda encontramos el parque nacional del valle de Kidepo con sus enormes pastizales de sabana lleno de elefantes pasteando y el parque nacional del sur donde tres ríos drenan el lugar y alberga una variedad de hábitats como bosques de galería selvas tropicales y praderas en los ríos del parque hay varias especies de peces cocodrilos e hipopótamos en sus aguas número 19 la economía la economía de Sudán depende en gran medida de la agricultura sector en el que trabaja cerca del 80% de la población los principales cultivos del país son el algodón la caña de azúcar el mijo goma arábiga de la cual es el mayor productor del mundo y el sésamo la ganadería es también una importante fuente de ingresos para muchos sudaneses además de la agricultura la economía de Sudán también depende de la exportación de recursos naturales como el petróleo el oro y los minerales como el cobre y el zinc la industria petrolera ha desempeñado un papel importante en la economía del país pero la producción ha disminuido en los últimos años debido a la inestabilidad política y a las sanciones económicas en los últimos años a pesar que Sudán se ha convertido en un gran productor de oro siendo el tercero de África no ha sido suficiente para sacar al 46.5% de su población de vivir en la pobreza convirtiéndolo en uno de los países más pobres y menos desarrollados en el mundo número 20 la religión en Sudán la religión ha desempeñado un papel significativo en Sudán durante siglos con el animismo africano tradicional que precedió a la llegada del cristianismo y el islam el cristianismo llegó a la región durante los tiempos apostólicos de acuerdo a fuentes históricas de la época con la predicación de Marcos el evangelista y posteriormente con las iglesias copta y bizantina dominando durante muchos siglos sin embargo la introducción del islam por parte de los comerciantes musulmanes en la edad media desplazó gradualmente al cristianismo lo que llevó a una polarización de las tensiones religiosas y étnicas en 1983 Sudán se convirtió en un estado islámico y la imposición de la ley islámica alimentó una guerra civil que duró décadas y resultó en la secesión de Sudán del sur en el 2011 hoy en día más del 97% de la población sudanesa es musulmana y aunque la constitución garantiza la libertad de religión las minorías religiosas enfrentan persecución y discriminación en la práctica para ti qué dato crees que deberíamos haber incluido en nuestro listado o cuál de los que hemos mencionado te parece más interesante déjanos tus comentarios no olvides suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho y darle un like a este vídeo y nos vemos en nuestra próxima exploración de maravillas alrededor de nuestro planeta